Ralesport, fitness and tennis presenta El gobierno federal declaró luto nacional ante la tragedia por el sismo de 7.1 grados Richter ocurrido la tarde de este 19 de septiembre El terremoto que ha cobrado la vida de por lo menos 225 personas hasta las primeras horas de este miércoles mantendrá por tres días la bandera de México a media hasta en símbolo de duelo y respeto hacia las víctimas y afectados Apenas este martes el presidente de México Enrique Peña Nieto y diferentes funcionarios del gobierno federal habían realizado un homenaje a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Plaza de la Constitución La Secretaría de Salud de Hidalgo enviará a la Ciudad de México medicamento, personal médico, enfermeras, material de curación así como unidades de promoción de la salud para atender la contingencia presentada luego del sismo registrado este martes La dependencia dio a conocer que serán 1.2 millones de pesos en medicamentos y material de curación lo que se destinará a las zonas afectadas de México Finalmente se informó que cuatro atlantes de la salud y personal médico y operativo aún se encuentran en Oaxaca para apoyar a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre El gobernador Omar Fallad Meneses calificó de injusta la sanción interpuesta por la Secretaría de la Función Pública a Radio y Televisión de Hidalgo debido a las irregularidades cometidas durante otra administración Referente al tema de la penalización a esta área que se presentó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación por inconsistencias observadas en convenios con la Secretaría de Desarrollo Social refirió que existe un desacuerdo con la medida y expuso que una vez que hayan sido sancionados se buscará dentro de los términos de la ley hacer uso de los mecanismos legales de convencimiento para poder decir a la Auditoría Superior de la Federación que sea más benevolente con dicha sanción Un accidente automovilístico registrado en el Boulevard Colosio a la altura de la Unidad de Medicina Familiar número 32 del IMSS dejó a una persona lesionada De acuerdo a los reportes oficiales el conductor de un Chevy en presumible estado de ebriedad impactó contra una camioneta Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca quienes en compañía de testigos ayudaron a trasladar mercancía que se encontraba en la unidad impactada El conductor de la camioneta resultó lesionado por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja para su atención médica Real Sport Fitness & Tennis pide el apoyo de la sociedad para donar agua embotellada productos de limpieza e higiene personal artículos de primeros auxilios así como lámparas con baterías para apoyar a los afectados por el sismo ocurrido la tarde de ayer que afectó a los estados de México Puebla, Morelos y Ciudad de México Promocionales Preparadores Aperades 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 Exists Actual Aperades 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 Aperades